Nacidos en La Habana, bajo el sol caribeño Bailan con el alma, son los chicos cubanos Sus sonrisas son estrellas que iluminan el mar Con cada paso que dan, el mundo quieren conquistar Manos al aire libres, corazones llenos de luz Ellos son la fuerza, los jóvenes de Cuba Azul Sus sueños son gigantes, sonrisas siempre reales Bajo la luna y las palmas, son historia, lucha, vales En cada calle vibrante y cada esquina de amor Hay un joven valiente, con ritmo y con sabor Manos al aire libres, corazones llenos de luz Ellos son la fuerza, los jóvenes de Cuba Azul Manos al aire libres, corazones llenos de luz Ellos son la fuerza, los jóvenes de Cuba Azul Sus sueños son gigantes, sonrisas siempre reales Bajo la luna y las palmas, bajo la luna y las palmas Son historia, los chavales En cada calle vibrante y cada esquina de amor Hay un joven valiente, con ritmo y con sabor Manos al aire libres, corazones llenos de luz Ellos son la fuerza, los jóvenes de Cuba Azul Manos al aire libres, corazones llenos de luz Ellos son la fuerza, los jóvenes de Cuba Azul Nacidos en La Habana